Y miren conocedores, ya estoy ingresando al tercer patio y miren lo que acabo de encontrar, la verdad está muy interesante. Hola, hola conocedores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les comento que yo estoy nuevamente en la ciudad de Arequipa. Sí, exactamente en la plaza de armas. He estado varios, varios días en la ciudad de Tarapoto. He quedado enamorado de esta ciudad, pero me tocó volver y continuar mostrándoles todos los atractivos turísticos que posee mi ciudad de Arequipa. Les comento que voy a ir a mostrarles, les voy a enseñar, los quiero llevar a conocer una construcción colonial que se encuentra muy, muy cerca de la plaza de armas. Una construcción colonial que es conocida comúnmente como la Casa Parlante y está ubicado justo en la esquina de la plaza de armas. Así que conocedores, alisten todas sus cosas que ya vamos a empezar. Esto es Conoce con Davis Stiff. Para llegar a esta construcción que les estaba comentando, conocedores, tienen que ubicar primero la plaza de armas, que es lo que tenemos aquí. Fue en este lugar donde se llevó a cabo la fundación de Arequipa el 15 de agosto del año de 1540. Esto quiere decir que en este año 2022, Arequipa ha celebrado los 482 años de fundación española. Y del mismo modo, para este lado, se encuentra la Catedral de Arequipa. Y para llegar a esta construcción colonial que les había comentado, conocido como la Casa Parlante de Arequipa, se encuentra para un costado de la Catedral. Miren, justo es esta construcción que tenemos allá. Esa es la construcción que se le conoce como la Casa Parlante de Arequipa. Y vamos a ingresar a conocer todos los interiores de esta construcción colonial. Y aquí lo tienen, conocedores. Esta construcción que tenemos aquí al frente es la famosísima Casa Parlante de Arequipa. Bueno, conocida así porque vamos a encontrar muchos grabados tanto en la fachada como en el interior de esta construcción. Con respecto a la fachada que tenemos en esta parte, lo que vamos a encontrar son los siguientes anagramas. Tenemos justamente por aquí, vamos a ver si sale, acá está. Aquí tenemos a un querubín. Debajo de querubín se puede apreciar la flor nacional de la Cantuta. Y debajo de todo eso tenemos también el anagrama de Jesús, el IHS. Hacia el lado izquierdo tenemos el anagrama de María, MAR. Y hacia el lado derecho el anagrama de José, J-O-S-P-H. Joseph o José, el padre de Jesús. Asimismo, debajo de estos anagramas que representan a la Sagrada Familia, vamos a encontrar una oración que se reza en Viernes Santo. Que lo vamos a encontrar justo por aquí, ahí. Ahí se puede leer una oración en latín, el cual es el siguiente. Esta oración en español quiere decir Y en estos momentos vamos a ingresar al interior de esta casona colonial. Recuerden que el ingreso a este lugar es completamente gratis. Solo tienen que presentar su carnet de vacunación. Esto debido a la pandemia que estamos viviendo en la actualidad. ¡Hacia allá vamos, conocedores! Bien, conocedores, ya hemos ingresado al interior de esta construcción colonial. Y este es el primer patio. Como un dato adicional, les comento que casi la mayoría, por no decir todas las construcciones coloniales, siempre cuentan con tres patios. El primer patio, en donde me encuentro al momento, es considerado como el patio principal o el patio de visita. Motivo por el cual vamos a encontrar diferentes inscripciones o decorados que van a impresionar a los visitantes que vienen a conocer esta construcción por primera vez. Por ejemplo, sobre esta puerta, en la cornisa, que lo tenemos justo por aquí, en la parte central, se puede apreciar justo ahí. Se pueden apreciar los anagramas de Jesús. Las letras IHS. Por este lado, encontramos el anagrama de María. También justo por ahí. M-A-R. María o María Regina. Y, por este lado, tenemos el anagrama de José. J-O-S-P-H. Joseph o José. Nos movemos justo para la derecha y vamos a encontrar lo siguiente en esta parte. Justo ahí. Ahí se puede leer una oración, el cual dice, Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. ¿Lograron leer ustedes también lo mismo, conocedores? Y, asimismo, de esta puerta que tenemos aquí, hacia el lado izquierdo, encontramos la siguiente expresión. Dice, Esta casa se hizo el año de 1743. Por Dios le pido al que viviera en ella un Padre nuestro. Fíjense bien cómo es descrito y cómo es la gramática o cómo era la gramática en aquellos años. Muy distinto a lo que tenemos en la actualidad. Y, del mismo modo, si vamos por aquí, vamos a encontrar el acceso hacia el segundo patio. Recuerden que este espacio por donde estoy pasando justo en estos momentos, se le conoce como Zawán. Que va a ser como un pasillo que va a conectar el primer patio con el segundo patio. Y el segundo patio, en donde ya me encuentro al momento, se le conoce como el patio de familia. Es un patio privado, en donde ya no encontramos nada de decoración en las puertas ni en las ventanas. Antiguamente, en el segundo patio, estaban ubicados las habitaciones o dormitorios de las familias. Hay una palmera aquí también, conocedores. Conocedores, les comento que esta construcción colonial se hizo, como ya les había mencionado, allá en el año de 1743. Y es que, en este lugar, vivió el primer regidor de Arequipa. Estoy hablando del español Juan Bautista Arróspide. Motivo por el cual esta construcción se le llamó así, como la Casa Arróspide. Años más adelante, también en esta construcción, vivió el arzobispo de Arequipa. Estoy hablando de Pedro Chávez de la Rosa. También se le conoció esta casa en esa época donde vivió el obispo, como el Palacio de la Inmaculada Concepción. Luego, allá por el año de 1851, que era una época en donde se estaban llevando a cabo gran cantidad de guerras civiles en el Perú, esta casona también sufrió los disturbios o los estragos de estas guerras civiles, en donde le prendieron fuego, motivo por el cual también se le conoció como la Casa Quemada. Y más adelante, allá por el año de 1898, la familia del arequipeño Juan Iriberi Gibson adquirieron esta propiedad, llamándose en esa fecha como la Casa Iriberi. Pero allá por el año de 1981, la Universidad Nacional de San Agustín adquirieron esta propiedad, motivo por el cual en la actualidad se le conoce como Centro Cultural de la Universidad San Agustín. Me gustó la historia de este lugar, conocedores. Ustedes también tienen que venir a conocer esta construcción colonial que está muy cerca de la Plaza de Armas. Y es aquí por donde se encuentra el tercer patio, hacia donde me dirijo en estos momentos. Y miren, conocedores, ya estoy ingresando al tercer patio. Y miren lo que acabo de encontrar, la verdad, está muy interesante. Con el tema de historia, el tercer patio normalmente era utilizado para guardar a los animales, es decir, el patio de caballería o el patio del granero. En otras palabras, los animales o los caballos se guardaban en la parte de atrás, como los establos, y también la comida que iban a utilizar la familia, también lo guardaban en el tercer patio. Y en la actualidad, en esta zona colonial, en el tercer patio, han hecho esta decoración de un famoso pintor español. Estoy hablando de Salvador Dalí, aquel famoso pintor español de Barcelona, cuyas características principales es que siempre tenía ese bigote muy llamativo. Y nos están mirando para un costado, como quien decir, ¿qué estás haciendo aquí? Conocedores, no sé si se dieron cuenta, pero justamente esta imagen que tenemos aquí, el de Salvador Dalí, fue utilizado en una famosa serie que fue un boom en todo el mundo, en España, en Latinoamérica, aquí en Perú. Una famosa serie en donde es una banda de chicos que entraron a robar un banco. ¿Saben de qué serie estoy hablando? ¿No? ¿Todavía no? A ver, les ayudo. Esta serie, dentro de esta serie se cantaba una canción, el cual es la siguiente, ¿no? Es... Una matina, mi sono al sato, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. ¿Ahora sí lo adivinaron? Sí, si sabes de qué serie estoy hablando, hay en la casilla de comentarios que debe estar por algún lugar, por aquí, por aquí, no sé por dónde está. Ya, dejen un mensaje de qué serie estoy hablando y si conocías este lugar, igual, escríbeme, escríbeme ahí en la casilla de comentarios para saber si ya conocías este lugar o si es la primera vez que lo estás viendo aquí conmigo en Conoce con Davis Steve. La verdad, está muy interesante esta máscara o esta cara de Salvador Dalí. Así que, dejen, dejen su comentario, conocedores, ¿eh? Y en el segundo patio de esta casona colonial se encuentra la cafetería Lutrec Café. Vamos a ver qué comemos el día de hoy, conocedores. Bueno, conocedores, les comento que he caminado bastante dentro del interior de esta casona colonial que, por supuesto, me encantó. Me encantó bastante, bastante este lugar. No sé, me gusta, me gusta, me gusta. Es un lugar muy interesante para visitar. Así mismo, conocedores, les quiero... Les pongo de conocimiento que mis amigos de esta cafetería Lutrec o Lutrec Café me van a invitar a un aperitivo, justamente me vieron y uno de ellos dijo, oh, David, ven, sírvete, sírvete alguito. Así que, vamos a ver qué cosas me van a invitar acá, mis amigos. Pero les comento algo, me estaban comentando que el nombre de Lutrec, que es el nombre de esta cafetería que está aquí, es debido al nombre de un pintor muy famoso de Francia. Estoy hablando de Toulouse-Lutrec, cuyas obras artísticas son muy llamativas y son muy interesantes de verlas. Miren, conocedores, esta es la empanadita que está acá, miren. Gracias, la empanadita que me están invitando acá mis amigos de Lutrec Café. Ahí está, miren, está... Estoy con ganas de comerla, eh. Y también están invitando mi agua mineral. Vamos a comer nuestra empanada árabe que me están invitando acá mis amigos de Lutrec Café. A ver. Está muy bueno, está muy bueno, conocedores, la verdad, me encanta. Conocedores, la verdad, comí mi empanada árabe y me encantó, estuvo muy delicioso, la verdad, estoy muy agradecido con mis amigos de Lutrec. Ah, Mercedes, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Tienes que probar esta delicia, la especialidad de casa, que es el roll de canela. Roll de canela. Miren, conocedores, me están invitando esto, verdad, me están ingridiendo bastante ustedes el día de hoy, ya se pasaron, ¿ah? Gracias, gracias, Mercedes. Miren esto, conocedores, lo que me acaban de invitar es un roll de canela. Verdad, creo que me están ingridiendo demasiado el día de hoy, ¿eh? Me han dado mi agua, mi empanada árabe y ahora mi roll de canela. Vamos a probar qué tal está, conocedores, ¿eh? Pero miren, miren cómo está. Así que vamos a probar qué tal está este roll de canela. Vamos a subir unas cuantas calorías el día de hoy, unos cuantos kilitos el día de hoy, ¿eh? Está muy, muy bueno, conocedores, de verdad. Pero, conocedores, vengan, vengan y prueben, prueben todo lo que nos invitan acá nuestros amigos de Lutreach Café. De verdad, está muy bueno. Está tranquilo el lugar, ¿eh? No hay nadie, nada de bulla, no hay, no está muy aglomerado, está tranquilo. Así que, si lo hacen por el tema de la pandemia, está razonable, está muy cómodo estar aquí, conocedores, ¿eh? Bueno, conocedores, hasta aquí el video del día de hoy visitando esta construcción colonial conocido como el Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Agustín. Quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito en mi canal en las últimas horas. La verdad, muchas gracias a todos por su apoyo. También, agradecimientos especiales para mis amigos de Bayro y Vera, abogados asociados. Doctores, muchas gracias siempre por el apoyo. Y a todos, a todos ustedes. Así que, conocedores, si les gustó este video, no olviden dejar su poderoso like, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones que estaré subiendo videos más adelante. y desde esta casona, desde esta construcción colonial, yo me despido de cada uno de ustedes. Cuídense bastante, conocedores, y ya nos estamos viendo más adelante. Chao, chao, conocedores. Chao, 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 chao Gracias.